Sigamos con las nominaciones. Además de belleza y carisma, las artistas latinas pueden presumir que tienen talento de sobra. Y aunque fue difícil seleccionar solo a siete, ellas son las nominadas en la categoría Artista Femenina del Año. La Artista Femenina del Año. Ángela Aguilar. Ana Bárbara. Y reza y me salto de cabeza. Carolina Roo. Si hoy te digo te amo, dices que por qué tanto. Chiquis. Siempre beso, psicopa. Marisol Terrazas. La fiesta les molesta, si me saluda les molesta. Yaritza y su esencia. Cómo la amo, cómo la extraño. Y Yuridia. Con que se pega un corazón cuando está roto. Voy a ver si...